Compré esta paca de 500 piezas por solo 500 pesitos a un peso cada prenda sin saber lo que venía adentro Pero bueno, lo primero que miro aquí es una chamarrita de niño de bebé azul marca GADA También de este lado veo esto que es una camiseta de cuadros Esta blusita, está bonita, una blusita así sencilla Una blusita, vean, es esta blusita Me encanta, me encanta Bueno, vamos por lo siguiente que es esto, una camiseta tipo polo Súper sencilla, pero chida, se ven chidos los colores Lo siguiente que viene es esta, está bonita pero está manchada, como que se le manchó de birria Bueno, esta como que es la bolsa de las cosas dañadas Porque vean, viene esta camiseta rosita pero se ve algo manchada También está manchada, sí Sí, como que tiene cloro o no sé qué Otra blusa que también está medio manchada Ok, de este lado viene esto que es como un chalequito que está roto También Un pantaluchón manchado No manches, como que pintaron con él, no manches No señora, no me decepcione De este lado viene esta camiseta, esta camiseta está bonita y no está dañada, vean, está súper chida para el friguito, está bien Vean, es de esas blusitas súper súper fresquitas Aquí hay una, ¡ay qué bonito! de Angry Beers De este lado viene un chaleco que creo que es como de una fábrica Un short forever 21 Vean en este shortcito, este está bien, está bonito Y dice que está ya 30 Esto que es un suetercito marca Old Navy Es una buena marca la Old Navy, vean, es este suetercito Y por la parte de enfrente es así, es como que de hoyito Aquí viene una camiseta, si no me equivoco es de fútbol Porque ahí tiene una de estas de fútbol Una camiseta bien manchada también, vean, es esta camiseta, está manchada Colegio de niños de América Este pants acampanado está chido, creo que este me gusta, eh Tiene este pantalón que marca es Old Navy Muy marca buena, eh Old Navy sí, está bonito y este no se ve dañado, creo que este es de hombre, ¿no? Una camiseta de cuadritos Aquí viene esto que es un vestido, ¡ay! este vestido está súper bonito ¡Ay! me encanta, está bien perro, eh Vean, es así, es muy muy sencillito, está ya, ese está bonito ¡Ay! esta tela está chida, eh Esa tela, es de esa tela delgadita, pero que estira, pero que está muy muy cómoda, está bonita Ok, aquí viene una camiseta pues para el fresco, está chida también una camiseta, esta es como más como para ir a la alberca, creo Aquí viene esta blusita, vean, está súper bonita porque tiene como una rosa ahí ¿Qué más vemos aquí? Un chorcillo, un chorcillo para el niño futbolista de la América, que está muy chido De este lado viene esto que es un vestidito, ¡ay! un vestidito Estos vestiditos están chidos porque son súper frescos Esta camiseta como de vestir de botones Está perra, eh Está muy muy perra, está bonita y no se ve deslavada ni nada, está chida Tiene este pantalón, marca All Name y mucho pantalón ¡Ay no manches! pura marca buena Sí, está chido y la verdad no se mira tan usado Una falda, una falda, es así, vean Ah, ok, de este lado viene otra falda, vean, esta faldita súper bonita de flores Una camiseta, esta es como tipo para hacer ejercicio Perriellis, ¡oh! ¡Vámonos! ¡De un perfume! Sí Vean, es esta, una sudadera también, las sudaderas te sacan del apuro Aquí viene, ¡ah! un chorcito, un chorcito de bebé Una camiseta de Superman Esto es una camiseta, pero esta sí está medio rotita, vean De este lado viene esta camiseta, ¡uh! esta camiseta está bonita, vean Esta perra esa Una falda larga, así ¡Uy! vean ¡Ah! es un pantalón, está bonito porque tiene bolsas y es acampanado ¡Uy! un suetercito Un suetercito de Merry Christmas Un ugly sweater ¡Ah! ya me cansé de las manos Ok, una faldita, una faldita, está bien Esta blusita así de tirantitos, está bonita, pues esta te saca del apuro y luego tiene estas piedritas Un suetercito, pero fresquito, como que no tienes tanto calor, pero tampoco tienes tanto frío Una blusita, vean, una blusita para el calorcito, que ya casi se viene el calorcito, entonces está bien ¡Ah! una chamarrita ¡Uy! se ve perra esa, ¿eh? Sí, creo que esta es como marca Polo, ¿no? Aquí viene un chalequito de bebé con un tiburón ¡Bonito! Una camiseta como de niño buchón ¡Ja, ja, 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 ja! De este lado viene otra sudaderita de niño, viene otra sudaderita de niño, pues esta está bien porque, ¿sabes por qué? Porque las voy a dar súper baratas y los niños crecen, entonces dejan la ropa muy rápido y pues ahí está una para dormir Y aquí viene esta que es de básquetbol, también está chida Una camiseta así, vean, está muy chida y la parte de atrás tiene como para que se te mire la espalda Es una blusa de las que quedan largas y este color neta se ve bien bonito Una camiseta de vestir roja, vean, es un cubre polvos Ojalá me hubieran echado las botas, de unas botas carísimas Son caras esa marca y es el cubre polvos, vean De este lado viene otra camiseta de niño, vean, es así, sencillita ¡Ah! Otra camiseta de niño ¡Ah! Un short de bebé también Un bra Un bra sencillo ¡Ah! Un pantalón Vean, es este pantalón, pues está chido, estos son muy duraderos A ver, vamos a ver Aquí viene un... Un pants de secundaria, pues si tú entraste a la secundaria y ocupas este pants Te lo regalo Ok, de este lado viene una camiseta Holy Star Ah... No me emociono tanto con la ropa de niño, la verdad Pero vean, viene esta New York Company Es una camiseta así, de tirantes, está muy bonita, muy elegante Ah... De este lado viene esta camiseta De cuadritos, también es como de un niño Esto verde que es, me llama la atención ¡Oh! Esta me gusta Me la voy a quedar Vean, es esta camiseta Esta camiseta Es verde limón Y me gusta como para dormir Entonces esta sí me la voy a quedar Esta es otra camiseta de tirantes Uno de niño chiquito, súper chiquito Otro de bebé Otra camiseta de niño Otra camiseta de niño Un uniforme escolar para el chamaco Hay muchas cosas de niño, eh Los niños del TX van a salir rifadísimos Una camiseta para el uniforme del chamaco Old Navy, eh Un niño nice Old Navy Unas medias para el uniforme de tu niña Este es como un traje de baño, ¿no? Este es como un traje de baño, la verdad no lo entiendo Pero parece tela de traje de baño Está raro, está raro Ok, aquí viene Una camiseta sencilla Está todo bien para ir al mandado Ah, una camiseta de Cholos Cuintles Número 12 Estos cuesta caras, me voy a ir a poner el caliente a venderla A ver, de este lado viene ¡Ay! Un sotercito Vean un sotercito Este sí está calientito, está grueso Ah, es una blusita así Bueno, viene este suéter Un vestido, ¿no? Un vestido, vean Old Navy ¡Ay! ¿Por qué he vestido Old Navy? No sabía que había vestido Old Navy Pero está bien enterito ¡No manches! Está perro Un elegantio de pedo Todavía queda mucha ropa, eh Viene este topsito talla S Vean, está bonito Para un peso Está bien, ese sí me gusta Viene un pantalón para el niño Otro uniforme para el niño Ah, un suéter El otro uniforme de la secundaria Número 6 Ignacio Zaragoza Una camiseta, vean Otra camiseta Es que están bien, están bien las camisetitas Pero pues no hay nada de mi talla Una camiseta Otra camiseta ¡Ay! Vean, esta camiseta está súper bonita Arizona Jeans Es un suétercito Pero este es como de los suéteres que son como Ah, que te pones con leggings Ah, un suéter súper calientito ¡Ay! Este me gusta Y por último Viene esto Que es un suéter La neta Esta Esta paca casi no me gustó Porque No sé, no venía casi nada para mí Espero en el siguiente video ¡Los vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!